Hola, ¿qué tal? En este video explicaremos acerca del proyecto departamental de la materia Turismo y Tradiciones impartida por el profesor Luis Flores Villa. Este proyecto lo realizamos entre mi compañera Naomi Becerra Ayala y su servidora Mariana Martínez Sandoval. El proyecto consiste en emprender un negocio ubicado en la comunidad del Chique Tabasco, el cual consiste en desarrollar unas cabañas turísticas. Este plan de negocios titulado Cabañas Turísticas del Chique Tabasco involucra también al ecoturismo, ya que trabajaremos con recursos naturales de manera responsable. No realizaremos construcciones que dañen los patrimonios locales, al contrario, se trata de promover los espacios históricos que ya existen, como por ejemplo la Hacienda de Santiago, viajes en lancha, la represa, las actividades primarias como son la pesca, la agricultura, al igual que la gastronomía local. A continuación analizaremos más a fondo en qué consistirá el proyecto. La idea de este modelo de atracción turística nace de la zona turística ya existente en la comunidad de Santiago del Chique, ubicada en la parte norte del municipio de Tabasco, contando con diferentes actividades atractivas para la región, pero sin brindar una experiencia única que te permite englobar todo lo bueno de este sitio. Es por eso que nuestro proyecto consiste en la creación de una pequeña villa vacacional consistente en cabañas habitables ideales para un escape a la naturaleza. Hechas de madera, las cabañas fueron adaptadas con los aditamentos necesarios para hacer de la estancia del turista la más placentera, brindándole un ambiente acogedor por dentro y la experiencia de una vida campestre por fuera. En el exterior se puede observar una edificación bastante acogedora, dando alusión a las cabañas que solo se ven en películas, acompañada de una pequeña mesa de estar ideal para observar los maravillosos y únicos paisajes que esta presa nos presenta. En un costado se encuentra una pequeña área de picnic, perfecta para estos tiempos de cocina en familia disfrutando el aire libre. Ideal para seis personas, este espacio consta de tres habitaciones, dos de ellas con camas matrimoniales y una con dos camas individuales, al igual que un baño completo, todo esto ubicado en la planta alta de la cabaña. En la parte baja podemos encontrar una sala de estar con una chimenea, perfecta para esos días de frío y un excelente punto de reunión para pasar un tiempo de calidad con nuestros seres queridos. De igual manera cuenta con una pequeña cocina, aditada con lo indispensable para que te sientas como en casa. En la parte trasera, y siendo esto parte de las cabañas deluxe, podemos encontrar un jacuzzi, indispensable para esos momentos de relajación y acondicionado al tipo de agua dependiendo el ambiente que usted desee, todo esto para brindarle la mayor satisfacción que se puede imaginar. Al ser esta una villa, podemos encontrar en el centro de la zona un área común, equipada con juegos para que los pequeños puedan pasar un tiempo agradable. Se ejecutará la construcción de albercas, pero no serán albercas comunes y corrientes, serán un tipo de albercas que simulen que son originales, no utilizando los mismos materiales de siempre, sino materiales naturales de textura y tonos similares al entorno como barro y piedra que resistan al agua. Que no utilizará sistema de depuración químicos, sino medios naturales a base de plantas, tan decorativas que parecerán un estanque, además de que cuiden el entorno de la comunidad. Otro factor a tomar en cuenta es la gastronomía local, ya que cuenta con gran variedad de restaurantes que se dedican a la venta de mariscos, siendo el principal platillo en base a los peces de la presa. Otra actividad que se realizan son los paseos en lancha, por lo cual le daremos más difusión para que se popularice, además de que estaremos promoviendo actividades ecoturísticas. Con opciones de recorrido en la lancha, a lo lejos se puede observar los restos del casco de la ex hacienda de Santiago, fundada en 1810, o apreciar la infraestructura de un viejo depósito de agua y los restos de una antigua iglesia. Con actividades como la pesca, clima agradable y terrenos con vistas panorámicas, la presa de Achique es el lugar ideal para la implementación de la zona turística. Creemos realmente en la debilidad de este proyecto debido a que la zona turística mencionada es parcialmente conocida en la región, además de que tiene un potencial turístico increíble, ya que cuenta con diferentes actividades características de este espacio, que brindan una experiencia única al turista. Todo esto explotado de una manera sana y con un buen plan de crecimiento elaborado puede representar un gran incremento turístico para la región.